Con una gran participación de personas de todas las edades se llevó a cabo el Día del Movimiento el pasado 6 de abril en el municipio de Sonzón. Desde muy temprano los promotores de deportes de la Alcaldía Municipal iniciaron las actividades programadas para este evento convocado por Indeportes Antioquia y que se desarrolló en diferentes entidades y en las instituciones educativas del municipio. La inactividad física es uno de los principales problemas que tiene el ser humano y debemos estar activos en cualquiera de las ramas deportivas en lo que nosotros queramos desempeñarnos. Lo más importante es eso, que el ser humano no sea inactivo, que sea activo en cualquier deporte. Lo importante es que la gente comience realmente a darle importancia a la actividad física, ya que obviamente va en pro de la buena salud y de un desarrollo integral, o sea, mejorando la calidad de vida. La idea es que las personas conozcan más de este deporte, enseñarlos a hacer pies bien de la manera correcta como lo deben de hacer y motivarlos a que hagan buen uso del tiempo libre. Me gustó la idea también de sacar el ajedrez como en el día del movimiento, hicimos un torneo que fuera rápido, lo hicimos a reloj, entonces los muchachos se divierten también jugando partidas rápidas, lo hicimos acá sin sillas, así parados y como también para dar como un impacto al municipio que se dé cuenta que se están llevando a cabo los procesos y el ajedrez que ha dado buenos resultados acá al municipio. Porque uno puede hacer ejercicio, puede ejercitar todo el cuerpo y alguien que tiene cáncer, pues le recomiendo que venga para que haga mucho ejercicio. Las actividades desarrolladas durante el día del movimiento no solo involucraron a los niños y jóvenes, también los adultos mayores participaron activamente. Es una gran ventaja para nosotros los adultos mayores porque estamos ejerciendo todas las funciones del cuerpo y estamos, es que todo esto es como para la salud. Venimos aquí, nos entretenemos, ya cuando llegamos a la casa estamos livianitas, contentas, muy importante para todos. El día del movimiento tuvo una gran acogida en Sonzón. Al cierre de este importante evento, la Dirección Técnica de Deportes hizo extensiva la invitación a todas las personas para que practiquen algún tipo de deporte en uno de los escenarios deportivos que están al servicio de todos. Gracias por ver el video.